Bueno, aquí estamos con doña Yadira, la ganadora de la linda molería, la favorita. Molería es una favorita que le tiene dos opciones. Una opción en Heredia, aquí en el puro centro de Heredia, en la entrada de Heredia, ahí en San Paulo. 125 metros del puente El Pirro y allá en carretera de circunvalación, en frente al Rancho Guanacaste, por ahí está la mueblería, la favorita. Vean qué belleza. Ella se la ganó en un evento más de Citro Karaoke de 107.1 Radio Actual.